El video de Rockland High School Doc, gracias por llamar Si, si, ya se que fui yo el que lo llamé Es que es urgente No, no se que me pasa Me siento mal Estuve todo el día tirado No, no, no se que hacer Estoy todo el tiempo pensando en ella No, no me la puedo sacar del pecho No puedo Si, ya se que hace un montón de tiempo Vinimos hablando de lo mismo Pero no lo puedo superar Doc, no puedo No, no se que hacer Si, pero eso no es todo Encima Tiago no me habla Tiago no me habla Me odia Si, si Intenté despejarme De hecho estoy Componiendo un tema Un tema que es para No es para amar Gracias Doc De cabeza por tu amor Y con mi mundo al revés Tengo la tierra en mis manos Y llevo el cielo en los pies Y llevo el cielo en los pies Recabeza por tu amor Y con los ojos sin ver Yo te busco en las estrellas Para volverte a tener Para volverte a tener Y en cada paso te encuentro Y en cada esquina de mi alma te pierdo Y en cada estrofa de esta canción Puse la letra que el cielo me dio Y en cada paso te encuentro Y en cada esquina de mi alma te pierdo Y en cada estrofa de esta canción Puse la letra que un día me dio Tu corazón Bueno, fue un aplauso, un aplauso Un fuerte aplauso, Gustavo ¡Qué aplauso! ¡Eso no es nuestro! ¡Eso no es nuestro! ¡Eso no es nuestro! ¡Eso no es nuestro! ¡Eso no lo hicimos nosotros! ¡Eso no es nuestro!